Los ahorros son épicos durante el evento de Spring Black Buster de Out of Air Subaru. Conduce a casa en un nuevo Subaru CrossFit 2024 por tan solo $229 al mes. Así es, un nuevo Subaru CrossFit por tan solo $229 al mes. O cómpralo por tan solo $25,656. Vaya a OutofairSubaru.com para buscar nuestro inventario enorme. Entonces ahorren grande en nuestro evento de Black Buster de primavera de Out of Air Subaru. Gracias por ver el video.